¡Estamos demasiado lejos del pueblo! ¡Los papás me van a matar! ¡Tenemos que volver ya! ¿Qué va? ¡Acepta más bien que tienes miedo! ¿O será que eres un trozo y ya estás cansado? ¡Claro que no! ¿Qué tal está? ¿Yo cansado? ¿O será que te dio miedo la historia que nos contó la otra noche el viejo Ramiro? ¿Qué va? ¡Nada que ver! Todo el mundo sabe que esos cerros son buenos. ¿Cómo? ¿Tú no crees en las sombras que se trazan a los niños en el Amazonas? ¡Ja, ja, ja! ¡Envíste a decir Bobadá! ¡Ayúdame a Ramiro! ¡Uh! ¿Eh? ¿Viste eso? ¡Qué cosa! ¡Macha! ¿Cualquiera diría? ¿Cualquiera diría? ¿Qué? 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 No sé. Parecían unas circunstancias en medio de las hojas, como si nos estuvieran observando. Ya es hora de regresar. No seas cobarde, vamos más bien echando guiadas rápidas. Todavía falta para que se haga de noche. ¿Perdad? No, ahora me vas a escuchar y a obedecer. Si quieres podemos venir en otro momento. Pero ahora nos regresamos ya. ¡Tiene miedo, infierno! ¡Tiene miedo! Deja de hacer ruedas que la canola se va a voltear. ¿Tú? ¿Más bien? ¡Diga por dónde estás volteando! ¡Tonto! ¡Nos estás llevando directo hacia un rápido! ¡Eteresa! Estos dientes están demasiado fuertes. ¡No puedo decir nada! ¡Ahora nos vamos a chocar con cajas de razas! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Acajate de mí! ¡Acajate de mí! ¡Aaah! ¡Infierno! ¡Aaah! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué fue? ¿Lo que me pasó? ¿Qué me pasó? ¡Bernarda! ¡Nadie me oye! ¡Nadie me puede ver! ¡Por favor, Bernarda! ¡Contéstame! ¿Dónde te escondiste? Podría estar en cualquier lugar. ¡Tan grande todo esto y tan oscuro! ¡Bueno, ya! ¡No es hora de la mente! ¡Perdón! ¡Estaría muy desafiado! ¡Qué! ¡Mira! ¡Aquí no hay más de agua! ¡Agua y agua! ¿Y ese silencio? ¡Así no! ¡Así no! ¡Mineño! ¡No, ya! ¡Y ahora además estoy escuchando vos, ¿eh? Ven conmigo, mi niño. Tu amiga ya no está aquí. Tu amiga abrió las puertas de otros lugares, de otros mundos, en los que te está esperando. ¡Dígame! Lo que me faltaba, con deljen que hablo. ¡No puede ser! ¡Hermana! No tengas miedo, mi niño. Voy a llevarte hasta donde está. Confía en mi espino. Me hago un ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Sabe una señal de los míos! ¡Dicidro, mi niño! ¡Abre tu espíritu a la magia de la Amazonas! ¡Ella será tu guía y te llevará hasta tu madre! ¡De verdad quieres encontrarla, ¿no es cierto? ¿Qué pregunta es esa? ¡Quiero que sí! ¡Entonces, toma algo! ¡Lleva tus amores! ¡Y otra cosa! ¡Acárate! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué pregunta es esa a ella? ¡Entonces no dejes que los espíritus extravíen estas profundidades! Bernarda está mucho más allá de las aguas de la Amazonas. ¿Cómo así? ¡Abre tu espíritu! ¡Acuántate siempre! ¡Abre tu espíritu! ¡Abre tu espíritu! ¡Gracias!